Así es Romy, ¿cómo estás? Buenos días, antes de darte el precio de los pescados, queremos mostrarle a los televidentes que hay ya gran cantidad de personas que han llegado hasta el terminal pesquero del Callao. Miren la fila de personas, miles de personas en realidad, hemos estado como 10 minutos esperando aquí y vemos que siguen entrando, siguen ingresando. La información que nos han brindado es que alrededor de 300 toneladas de pescado es lo que ha ingresado hoy al terminal pesquero del Callao. Ahora, aquí hay una gran cantidad, como decimos, de personas, pero también de vehículos. Incluso hay una gran congestión vehicular. Algunos y mencionaron nuestros televidentes, evitar venir con carro porque ya ni siquiera hay dónde estacionarse. Hemos visto kilómetros más atrás viniendo desde Fossett que desde allá están estacionando sus vehículos y luego tienen que caminar. Cruzan, se quedan al frente del terminal pesquero, frente a la avenida Gambetta y tienen que cruzar el puente caminando. No hay forma de cruzar con vehículos hacia el frente para llegar al terminal pesquero. Vemos ahí que las personas están justamente, dejan sus vehículos al frente y tienen que subir el puente, caminar y cruzar para finalmente llegar a la puerta, pero hacer la cola. Y la cola es bastante larga. Ya más adelante vamos a ingresar para ver el conteo de personas que han llegado hasta este terminal. Ahora, si no ha traído su bolsa, acá justo encontramos a una señora que está vendiendo la bolsa. Señora, vemos que todo el mundo está con su bolsita que usted les ha vendido. ¿Está haciendo el negocio del año usted? Sí, mami, cada año le vendo mi bolsita, hija. No tengo hijos, hija. Yo tengo que mantener con eso. A ver, ¿a cuánto está? Para los que nos están viendo y todavía no han venido. Dos soles, mami. Dos soles la bolsa. Sí, mami. Sí, mami. Miren, esta es la bolsita, apropiada además, una bolsa grande, porque la mayoría de personas hemos visto, gracias, hemos visto que traen y llevan, también compran pescados grandes, los compran enteros y tienen que llevarlo justamente en recipientes, en bolsas grandes. Ahí vemos al señor que también va. Señor, ¿qué pescado va a comprar? Buenos días. Un mero para el ceviche. Ajá, ahí está. El plato de hoy es el ceviche. Así es que también hemos visto algunas personas que han venido con incluso balde. Sabemos que para comprar pescado uno tiene que agenciarse de algunos medios para poder llevarlo y conservarlo. Ahí vemos que siguen ingresando las carretas con mayor pescado. Acá también en el otro extremo vemos que también hay un camioncito tipo furgón que también nos informaban que son pescados de la selva que han sido traídos. Vemos el paiche ahí listo. Todo esto va a ingresar al terminal pesquero. Así es que no sé si tenemos un poco más de tiempo para caminar hacia la puerta. Si no, igual nosotros vamos a ir bajando del puente luego de haberles mostrado el panorama. Ella va a bajar. Para que también podamos conocer ya abajo en la puerta cuál es el precio de los pescados. Sin embargo, ya les íbamos contando que también hay una gran congestión vehicular. Miren, como les decíamos, si venimos desde Fawcett, tal como lo hemos hecho nosotros, ingresamos a la avenida Gambetta, hay una gran congestión vehicular. Los vehículos, los que vienen con autos particulares. Así es, Año, mientras vas bajando a la parte donde se encuentran precisamente ahí más personas, vamos a comentar esto que nos mostraste al inicio. La gran cantidad de personas haciendo filas, cola, para poder ingresar al terminal pesquero de Ventanilla, en el Callao. ¡Qué impresionante! Ahí incluso se puede ver a la profundidad unas dos o tres cuadras de personas esperando poder ingresar al terminal pesquero. Y lo que también queremos resaltar es que las familias están yendo incluso con los hijos, con los nietos, si es que hoy no hay clases, hoy no hay colegio. Entonces, se aprovecha como para poder hacer una compra en familia, ¿no? Lo que está generando también gran cantidad de personas esperando poder ingresar. Y vemos también este detalle que tú nos mencionabas. Muchos tienen estas bolsas grandes, pero también llevan baldes para poder comprar el pescado fresquito. Ahí está, mire, esta persona, este joven con su balde. Angie, ya estás ahí con los mismos consumidores, las personas que se han dado cita en el terminal. Ahí estamos viendo cómo ingresan. Sí, mira, Romy, justamente ya estamos ingresando, ¿sí? Estábamos haciendo las coordinaciones para ingresar. Nos dicen que desde la medianoche es que se ha abierto este terminal pesquero del Callao. Desde esa hora, durante toda la madrugada, han ingresado las personas y continúan ingresando. Y vamos a también preguntar más adelante el conteo de cuántas personas han ingresado hasta este momento. Ya son más de 10 horas en las cuales las personas han ingresado. Tanto los comerciantes, porque sabemos que en horas de la madrugada quienes vienen a comprar son los que llevan, por minoría, a llevarlos a los mercados. Tanto los que tienen negocios de venta de pescado, pero también quienes tienen restaurantes. Y también vamos a conocer esto. Ahora, una información adicional que nos han dado es que solo hasta las 10 de la mañana va a ser la atención. Así es que a nuestros televidentes que nos están viendo en este momento, presten atención a la información. Hasta las 10 de la mañana van a poder ingresar a hacer las compras de pescado aquí. Que normalmente sabemos, Romy, por tradición, uno en Semana Santa come el pescado. Y cambiamos un poco la rutina del pollo y la carne por el pescado. Vamos a ver, acá tenemos algunas especies marinas. Vamos a preguntar cuánto está. ¿Cuánto está, señor? Buenos días. Ahí vemos a cuatro soles, nos dicen el bonito. Está el precio muy bueno, Romy, porque hace unos días preguntábamos en el otro terminal pesquero de Villa María del Triunfo. Y estaba justamente entre cuatro y cuatro cincuenta. Así es que aquí encontramos que está a cuatro soles. Por eso, tal vez la abundancia de personas, porque no ha subido mucho el precio del pescado. Vamos a seguir avanzando para también conocer otros tipos, otras especies marinas. Buenos días. ¿Cuánto está el bonito acá? Cinco, cinco, cinco. Barato, barato. Cinco soles, soles. Cinco soles. ¿Y cuánto está pesando, más o menos? Dos kilos y medio, tiene entre tres kilos. Ese es el peso del bonito. ¿Cómo ve la afluencia de la venta? Sí, gracias a Dios, están consumiendo. ¿Tantas personas? Sí, a Dios gracias. Hay harto bonito. ¿Cuánto ustedes han recibido de carga, por ejemplo, hoy? Hoy día son sesenta cajas, setenta cajas. ¿Cuánto representan kilos? Algo de dos toneladas y media, para uno. ¿Y normalmente cuánto venden? Normalmente vendemos treinta cabajas. El doble están vendiendo hoy día. Así es, miren, hay tanto como parte de la reactivación económica. Las personas vienen también a comprar, gastan un poquito más. Vamos a seguir conversando. Buenos días. ¿Cuánto está? ¿Qué pescado es? Jurel, mami, Jurel. A seis soles. Para, coma, para. ¿Un kilo? Seis soles. Seis soles el kilo de Jurel. Entonces, nos indican y vemos que las personas continúan ingresando. En realidad, aquí ya hay un poco de desorden. Vamos igual a tratar de avanzar y conversar también con algunos de los compradores para ver qué cosa es lo que van a cocinar hoy. A ver, vamos a tratar de conversar aquí. Acá lo que vemos es Toyo. Buenos días. ¿Cuánto está? Buenos días. ¿Toyo es? Toyo. A diez soles el kilo. El kilo a diez soles. ¿Y cómo va la venta? Ahí avanzando. ¿De qué hora están ustedes? De las doce de la noche. De las doce. ¿Se ha mantenido el precio? ¿Se ha mantenido? ¿No ha mantenido? ¿Está muy elevado? No, está muy elevado. Entonces, es una buena noticia para nuestros televidentes que los precios se mantengan en este terminal pesquero del Callao. ¿Cuánto está el machete? Dos soles cincuenta. ¿Dos soles cincuenta qué? ¿La unidad o el kilo? El kilo, el kilo. Para la impotencia. Gracias. Señora, buenos días. ¿Qué va a comprar usted? Vamos acá. Está brilla, pero no es. Brilla nos dice que va a comprar. Vamos a seguir consultando aquí. Romy, no sé si tengas alguna consulta en Estudios mientras nosotros vamos avanzando acá. Buenos días. ¿Qué está comprando, señora? Pescado. ¿Qué pescado es? Lisa, para ceviche. Para ceviche, nos dicen que está llevando Lisa. Acá vemos otro bonito también. Bien, ¿cuánto está el bonito acá? ¿Cuánto está? Cuatro cincuenta. Aquí es en realidad el gana-gana cuatro, cuatro cincuenta. ¿Cuánto estás llevando? Tú vemos que... A 22 soles. ¿22 soles el kilo? Sí, el kilo. ¿Qué cosa vas a cocinar con la cartón? Pescado frito, pero también estoy llevando tilapia. También saco para el ceviche. Lo cortan. ¿Para tu casa o para negocio? Sí, el barato está... Lo que es la tilapia está tres kilos por veinte. Y el tollo, que está barato diez soles. ¿Para tu casa o para negocio? Para negocio. Para negocio. ¿Dónde vendes? En la avenida Perú. En Doña Escolá, avenida Perú. Ahí en la misma avenida. ¿Y has venido caminando? Porque ni siquiera hay cómo llegar acá. No, sí. La combi. Un sol cincuenta. Y ahí me bajo ya. Hasta luego. Gracias. Bien, así es. Entonces, la mayoría en este momento está haciendo sus compras, como escuchábamos, ella para negocio, pero también... Muy bien, Angie. Realmente lo que nos permite ver tu despacho es que somos un país de tradiciones, somos un país católico, que vivimos estos días de Semana Santa y una de las tradiciones es consumir pescado, productos marinos y eso se ve reflejado en la gran cantidad de personas que, siendo las seis y media de la mañana, hacen largas filas para poder ingresar al terminal pesquero de Ventanilla Callao. Y los precios todavía se mantienen. Hemos escuchado el bonito, por ejemplo, a cuatro soles, cinco soles. Lo que más me ha gustado es que se ve que es un pescado fresco y hay variedad. Y mucho ojo porque lo que reportan es que la tensión va a ser hasta las 10 de la mañana. Así que apure el paso si es que tiene planeado visitar el terminal pesquero de Ventanilla en el Callao. En tanto, vamos a agradecer a Angie Juárez por esta información desde el terminal pesquero.